Sí, están ubicados en puntos estratégicos que están coordinados entre las necesidades de los propios vecinos que se las trasladan a las juntas vecinales y ellos nos trasladan la inquietud a nosotros y coordinamos un lugar puntual estratégico para que todos puedan acercar y no les quede tan lejos. ¿Qué tipo de residuos? Siempre recalcamos lo mismo, son los residuos voluminosos, todo lo que es grande, una heladera, un televisor, la chatarra, la poda, madera, chapas, ese tipo de residuos. No tirar los residuos domésticos porque para eso, como decíamos, pasa el recolector todos los días. Sabemos que luego ustedes lo que tratan de buscar es una disposición, se sigue trabajando en este caso en el punto donde tratan los residuos y donde también se pueden acercar los vecinos, pero en este caso es poder acercarle eso a los barrios. Sí, recordemos de todos los barrios, todos los vecinos tienen recolección de residuos, entonces por favor los residuos síganlos disponiendo como corresponde, esto es solamente para voluminosos y recuerden que de esto nosotros trabajamos también en el reciclado de cada cosa. Entonces nos viene muy bien para todos, para toda ciudad y eso. ¿Dónde pueden los vecinos seguir consultando el cronograma donde están recorriendo los barrios? El cronograma está siguiente a la página del municipio, lo pueden consultar ahí, si no, se pueden acercar a las diferentes juntas vecinales que ellos ya tienen las fechas de los días que vamos a estar entrando en cada barrio a hacer las limpiezas. Bueno.